Y es la situación que se vaya, que se vaya Y es la situación que se vaya y que no vuelva A la vez que se vive, no te quitan, no te quitan A la vez que se vive, no te quitan, no te quitan El amor me desea un ángel, no sube mi corrento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un ángel, no sube mi corrento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un lugar de discurso y viento El amor me desea un lugar de discurso y viento